Adiós, me dijo te veo Me bloqueaste en las redes ni te leo Baby real yo, ya no te creo Si tú eras mi todo, eras mi trofeo Mami perdona que te joda Yo sé que no te enamoras, sé que te falles Pero baby si me das una hora Tengo algo que decirte y lo voy a decir de cora Por la noche no me duermo y mi corazón te llora Ahora tengo un par de gatas, sueno en la emisora Pero nadie como tú, tú lo sabes y me ignora Mami vente que se joda que quiero comerte toda Tranquila que yo sé que el amor no se jora Vente bebé, yo sé que tú no sientes bebé Ella a veces dice que me quiere, que me adora Pero yo sé que tú mientes bebé Te noto diferente bebé No sé si estás consciente bebé Porque siempre te pones así cuando estamos delante de la gente bebé No digas adiós si vas a volver Si la dejo la mente me va a joder Ella sabe que ese color es poder Ella conmigo abusa, ella conmigo abusa Yo le cantaba a te boté, me respondía contusa Desde que contigo monté, fue una montaña rusa Siempre real se roba excusas No me amas pero sí me usas Suave conmigo, tú estás algaro, ma' hay que pasar contigo Háblame claro, podemos ser amigos Si quieres volar, no vuelvas al nido Adiós, me dijo te veo Me bloqueaste en las redes ni te leo Baby real yo, ya no te creo Si tú eras mi todo, eras mi trofeo Mami perdona que te joda, yo sé que no te enamoras Sé que te fallé pero baby si me das una hora Tengo algo que decirte y lo va a decir de cora Por la noche no me duermo y mi corazón te llora Ahora tengo par de gatas, suelo en la emisora Pero nadie como tú, tú lo sabes y me ignora Mami vente que se joda, que quiero comerte toa Tranquila que yo sé que el amor no se jora Mami vente que se joda, que quiero comerte